Pobre eres mi persona favorita Saludos mi gente linda, por acá Mel Bacano, directamente desde Miami Tú me provocas, maripositas, porque tú eres... Hola tío caballero, muchas bendiciones y especial a todo mi equipo Rodolfito, Pizzer Team, Chor Estudio, la cadena musical Y aquí están oyendo un gran tema caballero, mi persona favorita De verdad que fueron momentos inolvidables Un excelente trabajo de Rodolfito, de Pizzer Team, del equipo de Pizzer Team Un trabajo profesional Un video muy bonito donde estamos todos nosotros Firmado en Camagüey, un momento inolvidable caballero Estuvimos hasta tarde haciendo ese video clip Mira que bonito es el amor Mira que bonito es nuestro amor Así que los invito que entran a nuestro canal en Youtube A mi canal en Youtube, a Mel Bacano Y vean ese lindo video hecho por grandes caballeros Y tú lo sabes Y tú lo sabes Y tú lo sabes Mira que bonito Un saludo Sobre los cuartos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.